Amigos, vamos a continuar y vamos a continuar con ese escándalo que es el caso Negreira. Lo cierto es que ya se empiezan a cerrar el cerco contra estos tipos que han destruido directamente la imagen del fútbol español con su corrupción, con su corrupción. Estamos hablando de un club que hablaba de valores y los valores lo tenían precisamente para podrir el fútbol y para manipular los resultados, presuntamente comprando árbitros. Vamos a ver el siguiente vídeo que nos habla directamente cómo está ahora mismo la situación judicial porque el Barça ya está bajo lupa, ya se ha empezado a investigar, la juez ha ordenado que la Guardia Civil, amigos, investigue, investigue, Laporta, ya puedes prepararte. Vamos a ver el siguiente vídeo. Una denuncia contra el fútbol Club Barcelona y sus expresidentes Sandro Rosel y Josep María Bartomeu por presunta corrupción en pagos al ex vicepresidente del Comité Técnico de Árbitros. José María Enríquez Negreira. La denuncia también se dirige contra el propio Negreira y los ex directivos del club Óscar Grau y Albert Soler. La Fiscalía les acusa de haber cometido presuntamente los delitos de corrupción entre particulares en el ámbito deportivo, administración desleal y falsedad documental. La denuncia se ha presentado en el juzgado de instrucción número uno de Barcelona, exponiendo que a través de Rosel y Bartomeu como presidentes, el Barça mantuvo un acuerdo verbal estrictamente confidencial con Negreira, que entonces era vicepresidente del comité arbitral. Pues amigos, ahí lo tenemos, el Barça parece que está totalmente contra las cuerdas. Tenemos al otro lado de Sky, a Miguel Ángel Pérez. Buenas noches Miguel Ángel, ¿cómo estás? Muy buenas noches Jesús, encantado de saludarte. Bueno, en primer lugar, felicitarte por esa exclusiva que diste en Libertad Digital y que ha recorrido España sobre el caso Negreira. Quiero leerte un titular y empezar a que me lo comentes, porque dice el siguiente titular que el caso Negreira, la Real Federación Española de Fútbol denuncia al exdirector del CSD, Albert Soler, por pervaricación y cohecho. Miguel Ángel, la gente se pregunta si este caso Negreira tiene vinculaciones políticas, pero claro, ya tenemos, digamos, el enlace que ha estado durante prácticamente todo el tiempo de la trama, que es el señor Soler, que estuvo en el gobierno de Zapatero, que estuvo también en el gobierno de Pedro Sánchez y justo cuando va a salir el escándalo de Negreira, coge y limite de su cargo público directamente. Miguel Ángel, ¿quién era hasta ahí Albert Soler? Pues como bien dices Jesús, yo creo que es una de las piezas clave de esta historia y que por cierto tiene ramificaciones en el PSOE y en el gobierno, lo que pasa es que hasta el momento es verdad que se ha centrado obviamente todo en el Barça porque hay mucha tela que cortar, pero tampoco hay que descuidar esa rama que afecta al gobierno y Albert Soler precisamente es el enlace de esta presunta trama de corrupción entre el club, entre el club laugrana desde hace tantos años y el gobierno, como dices, pues estuvo en el gobierno de Zapatero, ha estado hasta hace tres días cuando ya le había tomado declaración la fiscalía y que presentó su renuncia siendo el número dos del Consejo Superior de Deportes y es una persona que está completamente involucrada. Fue directivo del Barça durante varios periodos y obviamente había participado de forma directa en la gestión económica, por eso la fiscalía lo denuncia porque obviamente era de los directivos del Barça que había tenido pues orden y mando directa sobre esos pagos irregulares a Negreira y desde luego pues está en el ojo del huracán. Hasta el momento también no deja ser muy llamativa pues la postura de Franco, de José Manuel Franco, que se ha puesto de perfil en esta historia como si no fuera con él y también del propio ministro de Deportes, ¿no? Miquel Iceta, que parece que esta historia pues no va con él tampoco, es un auténtico escandalazo en el mundo del fútbol, en el deporte nacional y sin embargo pues Iceta pues bueno, casi ni da ningún tipo de explicación, dice que el gobierno ya se personará cuando llegue el momento y desde luego pues están poniendo pues todos los que están relacionados con el Partido Socialista y el gobierno de perfil en esta historia y que se lleve pues todos los balonazos y nunca mejor dicho pues el propio Barcelona y sus expresidentes, ¿no?